Pasamos a Venezuela donde Nicolás Maduro fue reelegido en unos comicios inconstitucionales convocados por una también ilegal Asamblea Nacional Constituyente en la que la oposición no participó. Alejandro Marcano Santelli tiene el reporte. Nicolás Maduro obtuvo una victoria ampliamente cuestionada y considerada por la oposición como ilegal e inconstitucional por lo que decidió extenerse y en la que Maduro se midió contra Henry Falcón, un chavista que pretendió presentarse como miembro de la oposición. Henry Falcón, te voy a hablar por esta cámara, mira. Esas promesas trágicas que trajiste a esta campaña electoral, agárralas, le das vueltica y te la metes por el bolsillo de atrás del pantalón. Porque aquí va a haber un solo presidente y se llama Nicolás Maduro Moro por voluntad del pueblo. La gran mayoría de los venezolanos no participó en la votación. A pesar de ello y sin importarle las críticas, Nicolás Maduro se juramentó. Ante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria y ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. El gobierno de Nicolás Maduro vivió una gran presión de la comunidad internacional que compartió la idea de que los comicios fueron fraudulentos, por lo que muchos dejaron de reconocer a Maduro. Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, reaccionó asegurando en su cuenta de Twitter que las elecciones fraudulentas no cambiaban nada. Además, el presidente Donald Trump, quien calificó a Maduro como un dictador, prometió ampliar las sanciones y junto a Canadá, la Unión Europea y una decena de países de la región desconocen a Maduro desde las elecciones del 20 de mayo. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Noticiero Televisión Martí.